Uruguay apunta a consolidar el mercado de China para la carne, abriendo la primera oficina comercial probablemente en la Embajada Uruguaya en ese país, también a fortalecerse en toda Asia, apuntando más a países también que representan muchas posibilidades como Malasia, Tailandia, Singapur, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Y en Malasia la posibilidad de habilitar para ese destino no pasa por una situación sanitaria, sino por una situación de ritual. Hay que contar con los servicios de las faenas halal para esos mercados islámicos que Uruguay no lo tiene. Y cuando logre darle las garantías a estos países como es Malasia, ahí seguramente se va a obtener rápidamente. El empresario ganadero también remarcó su posición con respecto a la importación de ganado en pie. Yo creo que hoy el mundo se va a cerrar, el mundo se nos va a cerrar, se va a convertir más proteccionista, protegiendo sus producciones y atrás de eso van a venir nuevas exigencias sanitarias y nuevas exigencias de distinto tipo. Y facilitar con el ingreso de ganado en pie de países que no tienen las mismas condiciones que Uruguay sería dar una ventaja que hoy la tenemos bastante blindada. Y si le das esa ventaja nos pueden sacar de algunos mercados que son interesantes y claves para el Uruguay. En pie pero si en otras condiciones, ¿cómo está pasando? ¿No? Como de Argentina o de Brasil. De Argentina se puede importar hace tiempo también ganado en pie, no está prohibido. El tema es que ahí hay un sistema de análisis que se exigen para las distintas categorías que vienen, que hacen inviable la operación. Y por el otro lado encontramos un gobierno argentino que no quiere la exportación de ganado en pie. Y entonces cuando las dos partes están en posición negativa va a ser inviable traer desde Argentina. Sí podría ser desde Brasil, pero ahí también los números, creo que trayendo ganado, el que nos vende quiere los precios que paga Uruguay y el que importa quiere los precios que vende Brasil. En el medio hay un camino que no va a ser fácil sortear y que llegara a los mismos valores que sean competitivos.